Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsar. Mas no amo los afeites de la actual cosmética ni soy una vedesas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico o romántico, no sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capital su espada, famosa por la mano briril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Amén. Amén. Amén.